Nos vemos. A ver cuándo nos vemos. Y yo le hice una broma. Le hice una broma a Vegetta porque Jedet suele salir mucho con este chico que le encanta a Vegetta. ¿Cómo se llama? El chico que le encanta a Vegetta. Aaron Piper. Jedet sale mucho con Aaron Piper. Y Jedet muchas veces me dijo de salir con ellos. En plan, ¿te vienes con nosotros? Y yo, no, no, no. Entonces le hice una broma a Vegetta tipo... Oye, me han dicho para quedar y está el Aaron Piper. ¿Quieres que le diga algo de tu parte? Me decía, sí, sí, dile que no sé qué. Es muy gracioso, la verdad. Estaba obsesionado... Vegetta con Aaron Piper, ¿eh? Pero obsesionadísimo. Recuerdo que durante un mes en cada directo que estaba Vegetta salía Aaron Piper en alguna Convert totalmente.